El Camino de la América La definición del juego hay que resumir que América no jugó tan mal pero no consiguió el resultado que esperaba América jugó un buen partido en el Atanasio pero no concretó situación diferente a la del Nacional que se llevó los puntos con un autogol de Juan Camilo Angulo y la anotación del volante Aldo Leao Ramírez La idea era que no se perdiera la puerta que la tuviéramos y la mantuviéramos y generamos lo que generó el equipo porque el equipo generó lastimosamente viene la puerta a media distancia en el segundo gol hicimos unos cambios ellos les pusieron un jugador Con la tercera derrota en la liga el panorama en la tabla del descenso sigue complicado Tigres ganó y llegó a 109 puntos acortando diferencia frente a Jaguares que tiene 114 y juega esta noche América se quedó con 117 Bucaramanga suma 119 Cortulua se aleja con 122 puntos y Pasto 126 Me parece que América mantuvo su fútbol y su posición hoy fue un partido importante que yo le digo no me doy contento por el resultado pero me doy contento por lo que el equipo expresó futbolísticamente En la próxima fecha América recibirá a millonarios el domingo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!